www.mazggr.com ¡yeee-ya! Ya. Saluda vos vos. Hola! ¡jajaja! Ya... Me encanta mi drama. ¿Ah? Me encanta mi drama. Te encanta tu drama. Me encanta mi drama, un trailer. Ya, la vez pasada hicimos el contra... El Contra normal y esta es la continuacion supertorte Gol! Si esta es la continuacion Que eso para que saque? Uy! Disparais mas rapido Bueno lo que tiene este nuevo Contra es que mira Aquí te voy a agachar si Y esto Que mas querido ese boy Ya de por si este Contra es super bueno Pero igual de dificil Que es esto? Explotan Ah de veras si de veras Te habia olvidado Se supone que aqui queda la caga en la ciudad El otro era en la isla ahora es en la ciudad Las bombitas Cuidado con esta gracias Yo soy el rojo por si acaso Si y yo soy el de los pantalones Cuidado de los Tornaditas Oh 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 la F no la wea mala Ya voy voy a comerselo Ah pero este el F es mas bacano Ah si por lo menos Cuidado 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 Buena 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 Hay que tener que estar Muy loco por todos lados Buenisima Oh 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 La S Cuidado cuidado Buena Tiene la S y la pierna al tiro Cuidado 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 Buenisima Lo hacemos Nooo Cuando pasemos la etapa Buenisima 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 es como muy fácil así no era ese que chucha de cuando el helicóptero tiene un un que bueno ahora ahora buena ahora vamos a quitar ya lo pasamos me estoy hueando espérate chau ya no porque me quito chau chau porque la maticate por ti pausamos pausamos y recuerda visitar mis anteriores y recuerda visitar mis anteriores